El superintendente de la policía local, Ángel Gutiérrez, ha explicado que allí se prestaba atención permanente a los ciudadanos, a los caseteros y los dueños de las atracciones. Se recogían las incidencias, se han entregado pulseras identificativas para los niños. También está el punto de recogida de objetos perdidos. Se han transmitido instrucciones para todo el dispositivo de seguridad y se ha llevado a cabo el nombramiento de servicio de los agentes. Además, añade que ha habido días con más de 130 agentes, sumando los turnos de mañana, tarde y noche, tanto de Algeciras como de La Línea, gracias al convenio de colaboración entre ambas ciudades que se ha firmado este año por primera vez. Hemos tenido una feria muy segura, de hecho ha habido pocos altercados de importancia o prácticamente ninguno. Sí hemos tenido la colaboración de la Policía Nacional, que ha sido increíble, hay que destacarla, porque ha habido una gran cantidad de efectivos de Policía Nacional y hemos tenido también la colaboración o la participación de efectivos de la Policía Local de La Línea, que han venido, que es algo que se hace en muchos municipios, que se hace por aquí, parecía que aquí en el campo de Gibraltar era algo extraño. Hay muchos policías al monte en los días del Rocío, hay muchos policías a otras ciudades, en este caso han venido de La Línea. Y la verdad es que junto con la magnífica labor que se ha hecho de la Jefatura de Policía de aquí de Algeciras, hemos tenido una feria segura, porque esa presencia policial en el recinto evita que se produzca mucha cantidad de peleas. Veníamos, teníamos las noticias de otras ferias de la comarca que habían sido ya y de fuera de Algeciras, con gran cantidad de incidentes y podemos decir que en Algeciras no ha habido incidentes ya. A este momento no ha habido ninguna pelea o ningún incidente con sangre, que son los que marcan este tipo de eventos, por lo cual estamos muy satisfechos y creemos que es muy contento. Por su parte, el Teniente Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha destacado la buena labor realizada en seguridad y que todo haya transcurrido con ausencia de incidentes graves. Una esperada feria después de dos años, sin ella por la pandemia y que se ha disfrutado con buen ambiente y, como decíamos, sin incidentes destacables.